Bart Levy, el escribiente, cuento de Herman Melville. Soy un hombre de cierta edad. En los últimos 30 años, mis actividades me han puesto en íntimo contacto con un gremio interesante y hasta singular, del cual, entiendo, nada se ha escrito hasta ahora, hablo de los amanuenses o copistas judiciales. He conocido a muchos, profesional y particularmente, y podría referir diversas historias que harían sonreír a los señores benévolos y dorar a las almas sentimentales. Pero a las biografías de todos los amanuenses prefiero algunos episodios de la vida de Bart Levy, que era uno de ellos, el más extraño que yo he visto o de quien tenga noticia. De otros copistas yo podría escribir biografías completas. Nada semejante puede hacerse con Bart Levy. No hay material suficiente para una plena y satisfactoria biografía de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bart Levy era uno de esos seres de quienes nada es indagable y por ello nada nunca se supo. De Bart Levy no sé otra cosa que la que dieron mis asombrados ojos, salvo un nebuloso rumor que figurará en el epílogo. Antes de presentar a la manuense, tal como lo vi por primera vez, conviene que registre algunos datos míos, de mis empleados, de mis asuntos, de mi oficina y de mi ambiente general. Esa descripción es indispensable para un entendimiento adecuado como es que actuaba el protagonista de mi grato. Soy, en primer lugar, un hombre que desde la juventud ha sentido profundamente que la vida más fácil es la mejor. Por eso, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y a veces nerviosa hasta la turbulencia, jamás he tolerado que esas inquietudes conturben mi paz. Soy uno de esos abogados sin ambición que nunca se dirigen a un jurado o solicitan de algún modo el aplauso público. En la serena tranquilidad de un cómodo retiro realizo cómodos asuntos entre las hipotecas de personas adineradas, títulos de renta y acciones. Cuantos me conocen, consideranme un hombre eminentemente seguro. No lo digo por vanidad. Poco antes de la historia que narraré, mis actividades habían aumentado en forma considerable. Había sido nombrado para el cargo, ahora de arretado a la Suprema Corte. No era un empleo difícil, pero sí muy agradablemente remunerativo. Raras veces me encojo. Raras veces me permito una indignación peligrosa ante las injusticias y los abusos. Pero ahora me permitiré ser temerario y declarar que considero que el rápido ascenso al cargo de arretado a la nueva Corte fue un acto prematuro. Mis oficinas ocupaban un piso alto en el NX de Wall Street. Que por un lado daban a la pared blanca de un espacioso tubo de aire. Si lo veías de ese lado pareciera que a mi oficina le faltaba vida. Sin embargo, la vista del otro lado ofrecía un contraste. En esa dirección, las ventanas daban con una alta pared de ladrillo, enegrecida por los años y por la sombra. Las ocultas bellezas de esta pared no exigían un telescopio. En el periodo anterior al advenimiento de Bartleby, yo tenía dos escribientes bajo mis órdenes, y un muchacho muy vivo para los mandados. El primero, Turkey. El segundo, Nivers. El tercero, Ginger. Estos son nombres que no es fácil encontrar en las guías. Eran en realidad sobrenombres, que expresaban sus respectivas personalidades o caracteres. Turkey era un inglés bajo, obeso, de mi edad más o menos, por los 60. De mañana, podríamos decir que su rostro era rosado, pero después de las 12, su hora de almuerzo, resplandecía como un carbón quemado en navidad, y seguía resplandeciendo, pero con un descenso gradual, hasta las 6 de la tarde. Después yo no veía más al propietario de ese rostro, quien al parecer se había puesto de acuerdo con el sol, pues al amanecer resplandecía como este, pero llegadas las 6 de la tarde su esplandor se ocultaba hasta el día siguiente y así cada día. Así como esta, en el transcurso de mi vida he observado singulares coincidencias, y ya sabía yo que cuando la cara de Turkey se ponía roja, era señal de que su capacidad de trabajo quedaba seriamente afectada para el resto del día. No digo que se volviera absolutamente aragán o hostil al trabajo. Por el contrario, se volvía demasiado enérgico. Había entonces en él una exacerbada, frenética, temeraria y disparatada actividad. Se descuidaba al mojar la pluma en el tintero. Todas las manchas que figuran en mis documentos fueron ejecutadas por él después de las 12 del día. En las tardes, no sólo propendía a echar manchas. A veces iba más lejos, y se ponía barullento. En tales ocasiones, su rostro ardía con más vívida heráldica, como si se arrojara carbón de piedra en antracita. Hacía con la silla un ruido desagradable, desparramaba la arena. Al cortar las plumas, las rajaba impacientemente, y las tiraba al suelo en súbitos arranques de ira. Se paraba, se echaba sobre la mesa, desparramando sus papeles de la manera más indecorosa. Triste espectáculo en un hombre ya entrado en años. Sin embargo, como era por muchas razones mi mejor empleado y siempre antes de las 12 el ser más juicioso y diligente, y capaz de despachar numerosas tareas de un modo incomparable, me resignaba a pasar por alto sus excentricidades, aunque, ocasionalmente, me veía obligado a reprenderlo. Sin embargo lo hacía con suavidad, pues aunque Turquay era de mañana el más cortés, más dócil y más reverencial de los hombres, estaba predispuesto por las tardes, a la menor provocación, a ser áspero de lengua, es decir, insolente. Por eso, valorando sus servicios matinales, como yo lo hacía, y resuelto a no perderlos, pero al mismo tiempo, incómodo por sus provocadoras maneras después del mediodía, y corno hombre pacífico, poco deseoso de que mis amonestaciones provocaran respuestas impropias, resolví, un sábado a mediodía, siempre estaba peor los sábados, sugerirle, muy bondadosamente, que, tal vez, ahora que empezaba a envejecer, sería prudente abreviar sus tareas. En una palabra, no necesitaba venir a la oficina más que de mañana. Después del almuerzo era mejor que se fuera a descansar a su casa hasta la hora de té. Pero no, insistió en cumplir sus deberes vespertinos. Su rostro se puso intolerablemente fogoso, y gesticulando con una larga regla, en el extremo de la habitación, me aseguró enfáticamente que si sus servicios eran útiles de mañana, cuanto más indispensables no serían de tarde. Con toda deferencia, señor, dijo Turqué y entonces, me considero su mano derecha. De mañana, ordeno y despliego mis columnas, pero de tarde me pongo a la cabeza, y bizarramente arremeto contra el enemigo, así, e hizo una violenta embestida con la regla. —¿Y los borrones? —insinué yo. —Es verdad, pero con todo respeto, señor, contemple estos cabellos. Estoy envejeciendo. Seguramente, señor, un borrón o dos en una tarde calurosa no pueden reprocharse con severidad a mis canas. La vejez, aunque borrome a una página, es honorable. Con permiso, señor, los dos estamos envejeciendo. Este llamado a mis sentimientos personales resultó irresistible. Comprendí que estaba resuelto a no irse. Entonces decidí que por las tardes le confiaría solo documentos de menor importancia sin que éste lo sepa, para no hacerlo sentir inútil.